Estamos a pocos días de la elección interna y por estas noches hay mucha actividad política, de eso estaremos hablando, pero también hay un tema importante que marca esta jornada, ya que se conoció que aumentaron las denuncias por trabajo infantil. ¿Cómo se tiene que leer esto? ¿Cómo se puede llegar a revertir esta situación? De varias cosas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Cicón Ensalado B. Cicón Ensalado B. Cicón Ensalado B. Tema importante este, ya me voy a ir al living a conversar con mis invitados sobre este asunto, pero como les decía recién, estamos a pocos días de una elección interna y muchísima actividad política en Montevideo, muchos actos y en uno de esos está nuestro compañero Martín Duarte, un acto del Partido Nacional. ¿Cómo andás Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás Wilmar? Buenas noches para ustedes por allí. Estamos aquí en 8 de octubre y Marcos Sastre, donde se está inaugurando un nuevo local partidario, en este caso del Partido Nacional, donde se hizo uso de la palabra la senadora Graciela Bianchi, anunciando incluso lo que va a ser en la jornada de mañana con el senador Botana, van a estar presentando una denuncia penal ante la justicia a partir de lo que entiende la senadora, son las filtraciones de los chat. Es un tema que seguramente a partir de mañana va a tener repercusiones en materia política y también en materia de la justicia. En algunos minutos estaremos conversando también con Martín Lema, en este caso va a estar haciendo el cierre de la oratoria, ahora está hablando el diputado Pedro Gidoñán, en este marco de actividad política, lo veíamos también en el informativo, Llamando Gorsi en el platense, se acercan los últimos días y bueno, cada uno de los comandos está definiendo las estrategias y también colocando temas en la agenda, como ha sido la semana pasada, la captura de este chat entre Azteciano y el presidente que ha generado toda esta movida, incluso esta que le comentábamos, con fuertes calificaciones de la senadora Graciela Bianchi, señalando prácticamente que está en un estado de fuego cruzado, donde son ellos o nosotros, así lo decía en esta oratoria, y en definitiva también marcando un tema que estuvo en la discusión en su momento en el Parlamento, la propia Beatriz Argimon estuvo reunida con la senadora Lilian Quichichán, para tratar de evitar las grietas, justamente la senadora Bianchi hacía referencia, que en este sentido, bueno, ella tiene grieta por entender que es un lado o el otro lado, son ellos o nosotros, lo dejaba claro en el discurso, así que vamos a quedarnos por acá para compartir alguna de las repercusiones de lo que está pasando. Martín, en este tramo final de la campaña, vamos a tener todas las noches en lado B, vamos a seguir de cerca qué es lo que está ocurriendo, con distintos actos de todos los partidos políticos, además de entrevistar aquí en piso a distintos precandidatos rumbo a esa elección del domingo 30 de junio. No será el único tema de esta noche, como les decía recién en la introducción, hay otros temas importantes, el de trabajo infantil, aumentaron las denuncias, y esto tiene distintas aristas que les propongo analizar en este momento con dos invitados. Recibo y saludo a la psicóloga Alejandra Bentancur, que es integrante además de la ONG El Paso. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Y saludo también a Fernando Olivera, psicólogo también, director de la Asociación Civil Cipos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Bien? Buenas noches, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Bueno, es un tema delicado. Ustedes vienen trabajando en este asunto desde hace bastante, ¿no? ¿Qué lectura hacen de esto? ¿Aumentaron las denuncias de trabajo infantil? ¿Qué pantallazo tienen sobre esta realidad? Bien, primero que nada, no hemos podido analizar. Hoy ha sido un día bastante ajetreado. Tuvimos mucha actividad, por suerte, en este Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y no hemos podido analizar los datos. No llama la atención, porque en realidad, los efectos post-pandemia, el crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, el crecimiento de la informalidad en algunos territorios, es un combo que promueve mucho trabajo infantil. Y a su vez, en Uruguay tenemos algunas dificultades serias con el tema. La última encuesta sobre trabajo infantil es de 2010, no ha sido actualizada, y esa encuesta hablaba de que uno de cada diez niños trabaja en Uruguay. Entonces, y hay una serie de variables que llevan a que no sea un eje transversal, no haya una definición clara. Si bien hay dentro de INAHU un área de inspección de trabajo infantil, no existe quien determina cómo eso repercute en las políticas públicas. Toda la pata de protección no está articulada. Entonces, falta desarrollar toda esa segunda pata. Y a su vez, el CETI tampoco tiene una incidencia tal. Si bien es un buen espacio de articulación, con una cantidad de organismos, INAHU, ACE, MIDES, eso tampoco genera política pública. Y a su vez, lo veíamos el año pasado con el Intendente Caram, los planteamientos que hacía, eso significa que tampoco los gobiernos municipales lo tienen como un tema de trabajo, ni tampoco los gobiernos locales. Entonces, todo ese desmembramiento y esa no transversalidad del tema, y el no desarrollo de política pública que integre los diferentes niveles de gobierno y llevan a estos números, a esta realidad. Alejandra. Bueno, de hecho, estamos hablando de trabajo infantil, pero dentro de trabajo infantil también hablamos de trabajo infantil en condiciones de peligro y de alta vulnerabilidad, en donde son afectados los cuerpos y también las mentes. La OIT también plantea dentro de estos trabajos, si bien es muy difícil pensarlo como un trabajo, lo que es la explotación sexual. Creo que tiene que ver con la vinculación con el trabajo sexual en personas adultas, pero cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pensarlo como un trabajo duele. Sin embargo, está dentro de las especificaciones que la OIT reconoce como trabajo infantil y por eso también desde la organización El Paso nos comprometemos también para el trabajo junto con la plataforma y con SIPUS para poder abordar este tema. Lo que tiene es cuáles son las consecuencias de este trabajo, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa. Y dentro de las consecuencias, hoy hablábamos de la desinfantilización, que tiene que ver con esta expropiación de la infancia, en donde el niño deja de ser infante y deja de hacer cosas que están vinculadas o esperadas a la infancia para abordar responsabilidades, trabajos y actividades que los ponen en riesgo y además los sacan de la escuela, como decíamos hoy. Tenemos cifras de pobreza infantil preocupantes, reconocidas incluso por el gobierno que está intentando desarrollar determinadas tareas con el objetivo de revertir eso. ¿Cuánto condiciona esto que estamos conversando de esa situación? Condiciona totalmente. O sea, tenemos cifras alarmantes, pero a su vez si uno la desagrega por territorios, en algunos territorios es más alarmante todavía. Porque no es lo mismo pensar una realidad de determinados territorios monterianos, como en las zonas donde trabajamos o tenemos incidencia, Villa Española, Malvin Norte, que otros barrios monterianos. Las realidades son distintas y eso pasa en todo el interior también. La condición de pobreza o la pobreza infantil, que se llama, en realidad proviene de hogares pobres, esa es la realidad. Y la falta de ingresos en los hogares, la falta de trabajo digno, repercute seriamente en las infancias. La mayoría, según estudios, la mayoría de los trabajadores informales fueron trabajadores infantiles. Y eso perpetúa el círculo de pobreza. O sea, si no se actúa sobre las infancias, esto es lo que plantea Alejandra, el pensar que los niños deben resolver, los niños, las niñas y los adolescentes, deben resolver la cotidianidad del hogar, tiene que ver con la falta de recursos que tiene la familia. Muchas veces culpabilizamos a la familia. Y bueno, nosotros desde eso tenemos una mirada de no culpabilizar a la familia, porque en realidad las familias están viviendo muchas vulneraciones, provienen de muchas explotaciones, y en realidad son reproductoras de círculos que tienen varias generaciones muchas veces. Entonces, romper esos círculos, romper culturalmente con la naturalización, esto de que está bien que trabaje, es un doble condicionamiento. Porque si están vinculados a determinados entornos delictivos, se los juzga en esta red. Pero a su vez si trabajan el juicio positivo es una condena. Entonces tenemos que romper culturalmente con esta invisibilización que tenemos del tema de la naturalización. Sí, algo que nos preocupa en torno a la educación también es tenemos que poder educar en base a la construcción de ciudadanía y no la producción de consumidores. Esto los sociólogos lo manejan mucho, tiene que ver con que producimos educativamente o socialmente consumidores, porque es lo que sirve al sistema. El problema es que además estos niños, niñas y adolescentes, pero particularmente la adolescencia, quedar por fuera de una cantidad de consumos también hace aún quedar excluido de una cantidad de accesos, de lugares. Allí apuntas al hecho de que se necesitan determinadas cosas para pertenecer, digamos. Por supuesto. Entonces, ¿cómo puedo acceder a esto si realmente mi familia no puede? La forma de acceder a recursos tiene que depender de mí y asumo esa responsabilidad cuando no debería pasar por ahí. Hay cosas que son muy básicas y tienen que ver con, para ir a estudiar también necesito campeones. Pero eso nos pasaba mucho. Hay algo de la ausencia también de política pública en territorio y de juventud se ha reducido mucho entre el 2002 y 2019, 2020. Obviamente hubo una política que abordaba la integración de jóvenes de 14 a 24 años, que eran jóvenes en red, era una política del INJU, eso se desarmó. La ausencia de territorio frente a otros programas de cercanía, que también fue como perdiendo intensidad, hace que niños, niñas y adolescentes queden muy expuestos en lo que hace al territorio, a su proyecto de vida, y con familias que también no tienen como recursos para poder responder. Pensaba también en lo del componente cultural, ¿no? Yo he escuchado, seguramente ustedes también y la gente que nos está mirando, muchas veces personas que sienten como determinado orgullo de decir, yo empecé a trabajar de chico, ¿no? Bueno, tuve que ayudar a mi familia, había que parar la olla y dejé la escuela y me puse a trabajar y salimos adelante, ¿no? Como ese concepto de la cultura del trabajo que a veces los adultos intentan inculcarle a los más chicos a decir, bueno, mirá que trabajar está bien. O mi gurí salió derechito porque empezó a trabajar de chico. ¿Cómo se hace para romper con eso? ¿Cómo se toma eso en estos tiempos? Qué tema. La verdad, sí, es un condicionamiento y estamos discursivamente y en la práctica estamos condicionando mucho a nuestras infancias y adolescencias. Y muchas veces la persona que lo dice es la persona exitosa. A ver, ¿cómo es eso? Claro, la persona que logró superar determinados obstáculos en la vida. Pero en el camino quedaron un montón, de hecho quedaron la mayoría. Entonces, muchas veces escuchamos estas voces de los exitosos, de los que salieron adelante con respecto a sobreponerse una cantidad de adversidades que son súper valorables y que cuanto mayor logros personales lográs, a pesar de las dificultades, buenísimo. Pero una gran cantidad de guríces, de niña a niña adolescente, queda en el camino. Y muchas veces reafirmamos de este supuesto valor positivo cuando en realidad no tomamos en cuenta todo lo que queda afuera. Todo lo que se pierde en ese camino. Todo lo que se pierde, sí. Hay bastante reticencia a poder realmente sumar la perspectiva de derechos. De alguna forma, la Declaración de los Derechos al Niño de 1985 históricamente es poco, pero además esto culturalmente cuesta mucho transformar. Entonces, esta idea de en esta familia trabajamos todos, porque todos aportamos a la olla, o esta idea que vos decías de, bueno, yo trabajé desde chico, el empezar a trabajar tiene que ver con el fortalecimiento de los valores. Yo sobreviví a algo no quiere decir que todos tengamos que, o sea, los niños actuales tengan que sobrevivir a lo mismo. Tenemos que ir en pos de una cultura que mejore las condiciones, porque además todos lo declaramos. O sea, las declaraciones están firmadas y todos apoyamos esas declaraciones, pero después, por la vía de los hechos, vemos que siguen sin teniendo la efectividad. Sí, y aparte toda la bibliografía internacional, todas las recomendaciones de los técnicos especializados en la materia hablan de otra cosa. O sea, pareciera que valoramos más sensaciones o opiniones personales que estudios que tienen muchos años de mucha gente en toda América Latina y no solo en América Latina. O sea, toda la bibliografía internacional, las recomendaciones internacionales, todas apuntan a otra cosa, que el empezar antes a trabajar condiciona desde lo físico, desde lo mental, posiciona al niño en un lugar donde no le corresponde, empieza en un círculo, hasta reconfigura los vínculos a la interna de la familia. Porque su rol es otro, no es ser niño. Condiciona su desarrollo en la niñez, condiciona su desarrollo en el adulto y condiciona también el acceso a seguridad social y todos los aspectos vinculados a la vejez. Ahora, ese es un punto claro, ustedes dos obviamente son psicólogos, pero el hecho de que el niño o la niña pierda en esa etapa cuestiones que están asociadas a la niñez, es fundamental, ¿no? Desde jugar, por ejemplo. El juego. El juego. El juego es la forma que tenemos de aprender el mundo, de aprender, de asimilar el mundo que nos rodea. Cualquier niño juega a lo que vive, ¿no? Y eso justamente es la forma que tenemos de abordar cuando tratamos de trabajar con niños. Entonces, si perdemos la posibilidad de que juegue a cosas, digo esto porque a veces esta idea de, bueno, pero está aprendiendo, porque está aprendiendo a trabajar, entonces igual está aprendiendo aunque no esté aprendiendo en la escuela. No, porque necesita poder procesar desde su forma de vivir y de sentir lo que tiene para construir. Y eso implica un proceso. No podemos adelantar las cosas. Esta cuestión de, bueno, empezó a ser adulto como antes de tiempo. A ver, no podemos obstruir el desarrollo de los procesos de crecimiento. Y esto se trata de eso. Tanto en lo que es el trabajo como también la sexualidad. Tenemos que poder entender que niños, niñas y adolescentes están en desarrollo y debemos preservar que ese desarrollo sea saludable. Es un punto clave ese, porque muchas veces se destaca si un niño o una niña es maduro o toma determinadas responsabilidades, ¿no? Como si fuese algo positivo. O sea, salteándose etapas, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Tenemos una visión muy adultopomórfica de la infancia. La realidad, nos maravillamos ante niños, niñas y adolescentes que parecen más adultos muchas veces que niños. Y bueno, y eso en determinada manera lo tenemos que romper. Lo tenemos que romper culturalmente. Los niños tienen que ser niños. Sus espacios tienen que ser sus espacios. Debemos respetar y valorar una cantidad de espacios que están destinados para que sean lugares donde se desarrollen seguros, con cuidado, donde puedan ir procesando. A ver, muchas veces les pedimos que reflexionen y piensen acerca una cantidad. Como adultos nos cuesta repensarnos y replantearnos un montón de aspectos de la vida. Entonces, muchas veces ponemos una carga en determinados lugares donde no está, donde todos nos estamos repensando y replanteando un montón de aspectos de la vida. Porque a veces queremos que los adolescentes ya tengan claro qué van a hacer, qué van a estudiar, cómo van a hacer. ¿Por qué? Los tiempos son difíciles, todo está cambiante. Pero la realidad indica que desde donde uno partió a donde uno está parado hoy, lo que ha hecho es cambiar. Lo único constante ha sido cambiar. Les propongo sumar otra voz importante. La directora de Linao, ¿vamos a escuchar? Les propongo escuchar qué fue lo que dijo en esta jornada. Los datos más importantes son las inspecciones realizadas, las denuncias y los controles y la detección de las situaciones de trabajo infantil o trabajo adolescente no adecuado o encuadrado dentro de la normativa legal que nuestro país se encuentra sujeto a la misma, ¿no? Bien, ¿y qué arrojó eso? Bueno, entre otras situaciones lo más importante es un aumento de las denuncias, lo cual para nosotros es sumamente importante porque entonces hay una visibilización en cuanto al trabajo que realiza el organismo respecto del contralor del trabajo infantil, laboral y del trabajo adolescente. mayormente el trabajo se da en Montevideo, en Rocha, Maldonado y Canelones. Esos son los lugares donde se da el comercio, específicamente, mayormente en el comercio sin perjuicio de otras actividades. Lo que nosotros también en ese aspecto observamos si los permisos solicitados no están encuadrados dentro de la normativa y la ley que debemos tener en cuenta de los considerados trabajos peligrosos. Si en Maldonado se encuentran niños en la playa, por ejemplo, o en la calle vendiendo alfajores, se detecta al niño y enseguida se entabla una comunicación o interacción a los efectos de detectar a la familia y ahí ver en qué situación se encuentra la familia y hacer las derivaciones pertinentes con otros organismos interinstitucionales para atenderlos. Por ejemplo, Mides y evitar que ese niño salga del... Y evitar, no, perdón, propiciar y prevenir que ese niño salga de la calle. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos a la directora del INAHU hablando de esto, precisamente, de este aumento en las denuncias de trabajo infantil, brindando algunos datos en las zonas donde más registros se tenían, destacaban algunos aspectos de la inspección que lleva adelante el INAHU. En ese sentido, pensaba, ¿no?, en esto de la prevención, de detectar los casos, que hay actores importantísimos en esta historia. Pensaba la educación, la escuela, la salud, los pediatras, las pediatras. ¿No debería existir un protocolo, por ejemplo, que permita poder llegar a esa detección y, por qué no, la prevención? Sí, varias cosas surgen acá, ¿no? La primera es, sin campaña de sensibilización, ninguna campaña de sensibilización con respecto al tema trabajo infantil, sin protocolos en educación, sin protocolos en salud y con la naturalización que tiene el tema, lo que ha crecido las denuncias. Y sin, inclusive, no tenerlo como... A ver, muchas de estas cuestiones que plantea son vinculadas al comercio, pero también son vinculadas al turismo, pero también son vinculadas al agro, donde está más naturalizado. En la actividad rural, incluso, es muy difícil que una inspección pueda detectar ese tipo de situaciones. Pero, aparte, la inspección tiene una pata que está buena y es necesaria, pero cuando integra el trabajo que desarrolla la familia, o integra el trabajo doméstico o de cuidados que desarrollan las niñas, niñas y adolescentes, toda esa pata queda totalmente afuera. Tenemos que ser conscientes del subregistro que generan estas temáticas, ¿no? Tanto esto como también las situaciones de explotación, esta cuestión de determinados departamentos, ¿no? Sabemos que, además, en Uruguay la trata interna es un problema. Y, bueno, esta idea de que realmente los números... Las situaciones son los números que hay, cuando la situación es algo mucho más grande de los números que podemos acceder. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con la complicidad de la familia, del barrio, de las condiciones culturales, de la naturalización, y porque, además, hay algo de lo sabido que tiene que ver con... Estas cosas no las decimos afuera, ¿no? Entonces, también, es muy difícil. El concepto de puertas adentro, ¿verdad? Claro, y entonces decíamos, bueno, hay que tener protocolos, pero también hay que tener personal para que atienda esos protocolos, ¿no? Porque decíamos, bueno, la salud, la escuela, bueno, ¿cuánto puede sostener un sistema como primaria, por ejemplo, con los recursos que tiene? No necesita más, porque también para poder hacer algo con los protocolos necesitamos gente que pueda, no solamente saber del protocolo, sino actuar en consecuencia. Y ahí nos encontramos con esta escasez un poco de recursos para que tengamos el tiempo necesario para que en la escuela o en la policlínica, que son los dos espacios en donde los gurises siempre están, puedan generarse respuestas. Ahora se necesita también de más recursos, un poco lo que decía Alejandra, de tener personal, si se quiere, capacitado, ¿no?, que pueda trabajar con esta temática. Se necesita de recursos humanos capacitados en todas las áreas, no solo en la atención directa, sino también en las personas que deciden política pública. Porque en realidad lo que nos está pasando y nos ha pasado es que nos enfrentamos muchas veces a personas decidiendo política pública sin tener la suficiente capacitación en el tema. Entonces es muy difícil desde ahí, con esta naturalización y visualización que tenemos. Y inclusive gente que está decidiendo algunos ámbitos te plantea, yo fui como ese orgullo que vos planteabas. Entonces hay que tomar en cuenta muchos elementos a la hora. ¿Es importante la cifra? Sí. ¿Es importante la denuncia? Sí. ¿Es importante los protocolos? Sí. Pero es importante que los recursos humanos que actuamos en este entorno y sobre esta realidad estemos preparados para hacerlo. Porque en el 2010 hubo una cifra alarmante y poco pasó con eso. Se perdió en la realidad. Entonces no solo cifras somos. Está bien la cifra. Necesaria. Fundamentale. Ahora, ¿qué hacemos con esa cifra? ¿Operamos, cambiamos la realidad? ¿Generamos política pública que tenga impacto en esas infancias y adolescencias? Porque la realidad indica que las poblaciones más vulnerables terminan siendo las más complejas. Las que terminan en las peores condiciones. Entonces, la realidad es que hay muchas infancias dentro de este Uruguay. Sí, hoy hablábamos más temprano en otro espacio sobre frente a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes la familia en situación de pobreza no puede responder las instituciones no tienen recursos y las políticas no existen. Entonces, lo que entienden los niños y adolescentes y más que nada los adolescentes empiezan a sentir que esta es la salida. No hay otra. Tengo que trabajar, tengo que generar los recursos tengo que exponerme a situaciones de altísimo riesgo para poder acceder a lo que necesito, a lo básico, a lo que mi familia no puede brindarme, la comunidad no puede acceder por medio de la comunidad, pero tampoco tengo un lugar a donde requerir. Cuando yo voy a un servicio y el servicio me dice está bien, pero mirá, te vamos a llamar dentro de seis meses o capaz que podemos empezar el año que viene, te anoto, ahora ya no. Esos no van reforzando la idea de que realmente estoy solo en esto y los adolescentes y los niños, una vez que entienden que están solos en esto, dejan de pedir ayuda y eso es lo peor porque los estamos dejando solos. Hoy que hablábamos del hecho de naturalizar, lo complejo que puede ser naturalizar determinadas prácticas, a veces romper la cadena, cadenas que vienen desde hace mucho tiempo en algunos núcleos familiares, pensaba y agrego otro elemento, tenemos una informalidad de cerca del 22% aquí en Uruguay en materia laboral, teníamos de 25% bajó al 22%, ¿eso creen que condiciona también todo esto que estamos conversando? Tenemos una, o sea, si miramos al Uruguay en números generales, es un Uruguay. Ahora, si lo desagregamos por territorio, son varios Uruguay dentro de este Uruguay. Entonces tenemos que pensar las realidades de acuerdo a los territorios. El Intendente de Artigas, dentro de varias de las cosas que dijo el año pasado, dijo que en Artigas había un 50% de informalidad y eso cambia, pero cambia muchísimo, el impacto que esa realidad tiene en las infancias y adolescencias de Artigas, por ejemplo. Para pensar un dato que fue traído por... Y por eso digo, tenemos que pensar que el Uruguay en territorios, pensarlo, desagregarlo en esos territorios y en esas complejidades. Si no entramos en esas complejidades, si no basamos en números generales. A ver, la posibilidad de que un niño o niña adolescente en determinado barrio de Montevideo pueda morir por cuestiones de disparo, enfrentamiento de bandas, como disputas de territorio, en algunos barrios es cero en 10.000, en otros barrios pasa a ser 21. Entonces esas realidades son muy distintas, condicionadas por el lugar donde nacen y donde se desarrollan esas infancias. Esas infancias que muchas veces hablamos, ¿qué niño o niña adolescente estamos en el presente y qué varón y qué mujer estamos construyendo a futuro? Realmente el impacto de las violencias en algunas infancias en particular es muy, muy grave, es muy fuerte, que termina con la muerte de algunas Urices, pero toda otra gran cantidad de Urices están viviendo y desarrollándose en esos territorios y en esas realidades. Entonces tenemos que diferenciar esas cosas y empezar a operar sobre determinados territorios más fuertemente que en otros. Sí, hoy un poco lo mencionaba en la introducción de esta charla, que hay distintas aristas en este tema. Ahí agregaste, Fernando, el tema de la violencia. La violencia es muy difícil abordar este tema sin tener en cuenta eso que está pasando y que en algunas zonas se puede ver mucho más que en otras. Sí, y que también termina siendo una respuesta. Es decir, hay niñas, niñas, adolescentes, familias que están recibiendo más respuesta de las personas que están vinculadas a ámbitos delictivos que del propio sistema. Cuando decís respuesta, ¿a qué te referís concretamente? Familias que reciben canastas o alimentos de quien está vinculado a un ámbito delictivo en el barrio. Y eso es un problema grande porque también hay una forma de construir un concepto de trabajo en la órbita de lo delictivo. Y acá tenemos un problema porque también vemos en la televisión y en las noticias que quienes van procesados son adolescentes en muchos casos en donde decís es evidente que este adolescente es solamente quien pone la cara a una dificultad y a una forma de producción ilícita y delictiva que no es gobernada o regida por estos propios adolescentes. Entonces nos preocupa sobremanera como también son como tomados por este sistema para cubrir a quienes realmente están detrás de esto. Y esto creo que genera como mucho más conflicto pero digo porque esto también hace que tenemos que tener presente cuáles son las respuestas necesarias porque hay un sistema de producción que está compitiendo con el sistema de producción lícito y explícito que tiene que ver con la ilegalidad y lo oculto. Y en las situaciones de pobreza es como... Bueno, ahora eso que decís me lleva a algo que hablé en más de una ocasión con Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles que él siempre lo plantea en términos de carrera el Estado tiene que jugar una carrera con esos que hoy le están ofreciendo a nuestros jóvenes determinadas cosas. Vos decías recién, bueno, una banda le puede ofrecer una canasta a una familia y después capaz que le pide algo a cambio y él decía, bueno, acá tiene que estar el Estado presente, decir, bueno, no, como Estado ofrezco esto y esto y lo otro porque también lo conecto con algo que tenemos hoy es que las cárceles, si uno mira a la población carcelaria son jóvenes en su gran mayoría, ¿no? Y pobres. Y pobres. Jóvenes, varones, pobres. Sí, muchos analfabetos también que ni siquiera van a ir a la escuela o van a ir a la escuela, ¿no? Bueno, como dijimos, el trabajo lo saca de la escuela, ¿no? Entonces también ese es un problema. La naturalización también en función de la edad en donde si bien hay una reglamentación para el trabajo de 15 a 18 tiene que ver con determinadas condiciones y que no prive al adolescente de seguir dentro del sistema educativo. Parece que en muchos ámbitos el que ya tenga 15, 16 o 17 lo excluye del sistema de protección. Entonces, ¿por qué estamos permitiéndonos que, porque el adolescente tiene 17, entonces es una responsabilidad absoluta de lo que le pasa cuando realmente no le estamos dando respuestas? Me parece que también tenemos que empezar a repensar. Esto pasa mucho también en la explotación. Bueno, tenía 17. Esto es lo que te dicen todo el tiempo. Sí, tenía 17. Y 17 es adolescente. Y ahí tenés que ver también lo que hablábamos hoy, el trayecto de vida. ¿Qué pasó ante esos 17? Claro. ¿Qué respuestas tuvo esa persona? Y cómo construyó también su identidad y sus capacidades. Porque si estamos hablando de que fue una concatenación de vulnerabilidades, no tenemos el mismo desarrollo. Hoy hablábamos, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo de herramientas para poder afrontar las actividades en sociedad, no tiene el mismo nivel de desarrollo. Y acá lo conecto con la primera infancia, ¿no? Que es fundamental. Si no se atienden las necesidades en la primera infancia, se van generando complicaciones. ¿Es posible revertir todo esto a corto plazo? Es posible revertirlo. Primero, hay que definirlo como un problema. Segundo, hay que generar política pública para esto y destinar recursos. Pero primero hay que definirlo realmente como un problema y poner a dialogar a todos los diferentes sectores que intervenimos en esto. Diferentes organismos del Estado, sociedad civil, la universidad, las centrales sindicales tienen mucho para decir esto. El empresariado uruguayo también tiene. Se me venían varias cosas a la cabeza, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en cuestiones de lo que venimos naturalizando hasta de los equipos que trabajamos en territorio, nosotros hasta hace poco, no mucho tiempo, le decíamos a los grises van a terminar presos si siguen en esta. Hoy corrimos la vara tan allá que le decimos van a terminar muertos. Es terrible lo que estamos haciendo. O sea, se llega a ese extremo hoy. A ese extremo hoy. Porque el crecimiento de las armas ilegales que hay en el territorio, de las municiones letales que hay, y del tipo de violencia que desarrolla el micro y el gran narcotráfico, te llevan a esto, a cuestiones de que los gurises quedan entre la espada y la pared. No solo los que están vinculados directamente al delito, sino lo que generan todo el entorno barrial. Yo tengo familias enteras en el proyecto que después de terminar ahora no se mueven en el barrio. Porque saben que hay balaceras, que las cuestiones de inseguridad... Tenemos la mayor población carcelaria de la historia de Uruguay y la sensación, y no solo sensación, los niveles de inseguridad que se viven no se han revertido. Entonces tenemos que replantear hacia dónde estamos apuntando a la política pública. ¿Es solo represiva? No tenemos que construir tejido social, entramado social, hacer un nuevo pacto social, donde todas las vidas valen lo mismo. Porque genera mayor impacto muchas veces esto de que un grupo de adolescentes congregue a una pelea masiva en un shopping que una balacera en un barrio. ¿No nos tenemos que replantear como sociedad varios aspectos con respecto a esto? ¿Qué infancia? ¿Quién garantiza la vida? ¿Qué infancia queremos cuidar? ¿Queremos cuidar toda la infancia realmente? ¿Sentís que hay un desprecio por la vida de algunos? Yo no sé si hay un desprecio, pero que pareciera que no todas las vidas valieran lo mismo, sí. Hay una responsabilización, ¿no? Responsabilización de esas vidas de la vida que tienen, cuando no son responsables. No eligen esta vida, no eligen estas condiciones, y sin embargo también son responsabilizadas por eso. Sí, inclusive los adolescentes pasan de víctima a victimario en 30 segundos. Es como que hasta, por momentos se lo buscaron, hasta se ganaron lo que tienen, la muerte, o lo que no tienen. Sin embargo se quedan del otro, es como que es muy complejo. Por eso digo, en un día como hoy, pensar todas estas cuestiones que son transversales, y que tenemos que pensar en esto, lo que decía Alejandra al principio, pensar en perspectiva de derecho. Tenemos cada vez menos niños, cada vez menos niñas, niñas y adolescentes, y cada vez está al menos cuidado. Se duplicó la pobreza infantil, se duplicó, creció la pobreza infantil, con menos niños. Entonces, los números están peores. Por eso también la fragilización de las denuncias, es decir, si realmente yo tengo miedo de salir de mi casa, imagínate el miedo que tiene esa persona de denunciar algo. ¿Cómo voy a denunciar algo? Yo tengo que volver acá. Y la respuesta muchas veces es absolutamente insuficiente. Esto digo porque a veces nos manejamos como esto, la realidad de la denuncia es la realidad, y la realidad de la denuncia es solamente una puntita. Hay mucho más detrás de esa denuncia. Y para eso tenemos que habitar los espacios, tenemos que estar en el barrio, tenemos que acompañar a las familias, tenemos que construir colectivos, porque si no, no vamos a poder dar una respuesta efectiva. Alejandra, Fernando, les agradezco mucho su visita esta noche, poder hablar de estos temas importantes también. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto. Y tengo un comentario así para terminar. Yo soy ferviente seguidor del Cateto Adyacente. Ahí está, ahí va. Sigo el programa por Cateto Adyacente. Ah, mirá, o sea, nos mirá por el moncho y no por nosotros. Muy bien, muy bien. Y me gustaría desafiarlo a Cateto Adyacente. A ver, ¿por dónde vas? Para ver si logra, con su visión, después que salga de toda su lectura de la campaña política actual, logra desentramar su visión sobre estas encuestas sobre realidad, pobreza y trabajo infantil. Bueno. Con su visión particular, me encantaría escucharlo. Ya se lo vamos a tirar al moncho para que lo encargue. Seguramente lo va a hacer, porque él toma todo, exactamente, les agradezco a los dos. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos. Vamos al móvil, porque está, nos acompañaron Martín Duarte. Martín, te vemos, te escuchamos. Gracias, Wilmar. Y le agradecemos estos minutos a Martín Lema, que tenía que estar 20, 30 en otra reunión. Le agradecemos esto, le avisamos que va a llegar tarde ya. Pero bueno, se acaba de inaugurar un nuevo local, en este caso de la 404. Y bueno, está el debate político ya instalado en estos últimos días, a propósito de la proximidad de las elecciones internas. Lo decías acá, pero en la jornada de hoy, bueno, hacía referencia un poco a las declaraciones de la precandidata Carolina Cose, en torno, bueno, a esa disputa de cuál es la mejor fórmula dentro del Frente Amplio para, bueno, ganar un eventual balotaje a Delgado. ¿Qué mirada tenés de cómo esta recta final de la campaña, no? Lo primero, es lógico que a medida que te vas acercando al día de la elección, él levanta un poco más la temperatura. Eso por un lado que es razonable, toda campaña ha sido así, a medida que se va evolucionando, va creciendo un poco la pasión también, y eso lleva a ciertas situaciones que son más al límite. Sobre lo que dijo, yo en realidad comparto mucho comentarios que se han dado con respecto a Mujica, por parte de Mujica y de Luciato Polanqui, que le dio mucha soberbia, porque yo no me lo imagino al candidato que yo respaldo que es Álvaro Delgado, diciéndolo así, por un tema de que aparte de subestimar a quien es un adversario, ya sea una interna o una elección nacional, yo creo que no tiene las características por parte de quien es la persona que directamente busca estar en esos lugares, que aplique. Entonces, la forma y el formato que se establecieron creo que representa muchísimas soberbias por parte de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Creo, por otro lado, que hay algunas expresiones que son fuera de tono, como las que lleva adelante el Presidente del Frente Amplio, hablar de turbio, o sea, eso de intentar generar en el gobierno un manto de duda, en un gobierno que no ha tenido procesados, que no ha tenido procesados. Porque cuando uno entra al área chica y va a lo que representan diferentes acciones, no hay nadie procesado. Y venimos de 15 años que hubo episodios muy complejos. Yo sé que a veces puede ser trillado, pero la verdad que la renuncia de un Vicepresidente de la República por temas vinculados a la corrupción por la puerta de atrás era inédito en el Uruguay. Que se procese un Ministro de Economía y un Presidente del Banco de la República por dar un aval a un privado y que encima se le haga un reconocimiento a través de una caravana era inédito en el Uruguay. Pagar una fiesta de más de 300 mil dólares para que venga la Presidenta Argentina en el momento, Cristina Kirchner, era inédito en el Uruguay. Un despilfarro de esas características. Lo que se conoció del caso Sendoya, que también pasó por la justicia, la justicia puso todo el peso de la norma, que fue denunciado por Mercedes Saramendía al principio de este periodo, inédito también, situaciones vinculadas a un diputado del Frente Amplio con envidio y que después de ser procesado y demás ahora integra la lista del Frente Amplio. Entonces, el Presidente del Frente Amplio no tiene autoridad ni ética, ni moral, ni política para hacer cuestión del gobierno. Y ahí nosotros debemos poner un parate porque entendemos que es injusto y no es cierto. Me quedé pensando a propósito de los procesados, podríamos hablar de casos puntuales. Bueno, obviamente el más llamativo y el que ha generado más repercusiones hasta la próxima, la pasada semana a propósito de esta captura con el Presidente es Azteciano, pero bueno, también está el caso Penadez, entre otros, ¿no? No, no, a ver. Porque no es lo mismo. No, primero, en el caso de Gustavo Penadez, es por situaciones de las más repudiables personales. No está vinculado al gobierno, es en la esfera personal. Los casos que yo te comentaba del Vicepresidente, del Ministro... Estaba vinculado al gobierno. Azteciano no ocupaba un cargo público, ni una función pública, ni manejaba fondos públicos. El procesamiento, por lo que tengo entendido, estaba vinculado a circunstancias de carácter que se aplicó todo el peso de la ley, pero también con conductas o sin conductas, con inconductas personales. Yo te hablaba de casos vinculados a acciones de gobierno, con fondos públicos, con recursos públicos, utilizando lugares públicos. Generalmente son distintos. Bueno, el caso Azteciano, y a propósito de esta captura de la semana pasada, se hablaba de esta presunta investigación al Presidente de la Central Obrera, del PIT-CNT, utilizando justamente el sistema de cámaras, los recursos también del Ministerio del Interior, para espiar supuestamente, en este caso, a un sindicalista. El Presidente de la República dijo a la justicia mañana mismo, ni al Presidente del Frente Amplio, ni los candidatos del Frente Amplio, ni ningún dirigente del Frente Amplio generó ningún tipo de respuesta aparte de expresiones en los estrados. Es muy fácil hablar en el estrado cuando no te da el coraje de ir al juzgado. Entonces, en realidad, si todo lo que tienen para decir, con un Presidente que tiene la aprobación que tiene, que va por la calle saludando gente, la gente se le tira arriba y sin custodio muchas veces, si lo que tienen para decir es un perfecto en una imagen de pantalla, evidentemente, el Presidente está despegado. Te hago la última vinculada a este tema, y a propósito de las declaraciones de la exfiscal Gabriela Fossati, que bueno, que recomendó que rompiera el celular. ¿Te parece que el Presidente, para aclarecer todos estos temas, la opacidad debería presentar el celular en la justicia? A ver, no escuché el alcance de la exfiscal Fossati, o sea que no puedo hacer una valoración por comentarios que no escuché, ni en contexto, ni en contenido. El celular se presenta en la justicia cuando la justicia sí lo solicita. ¿Era ella misma la fiscal en su momento? Esa es la fiscalía que tenemos, y todos sabemos lo que sucede en fiscalía, que se filtran imágenes como la que supimos la semana pasada, no se filtra nada, el caso Sendoya que yo te decía, que fue respaldado por el MPP, y no se filtró una sola conversación de Sendoya con ni un legislador del MPP los que respaldaron. Esa misma fiscalía es. Ahora, una cosa cuando solicitan el celular, que ahí corresponde que vos actúes en acuerdo al requerimiento de la justicia, y otra cosa cuando no se solicite. La última, ya está confirmado lo del candidato de Intendente, ¿te presentaron como futuro candidato de Intendente? No, no, yo antes de la interna no voy a hacer referencia al tema, ahora estamos para buscar ganar la interna con Álvaro Delgado y todo el proceso que desemboque en ganar la elección de Nación. Gracias Martín por estos minutos, es muy amable. Martín Lema, en este caso, bueno, conversando con nosotros al cierre de esta actividad, con muchos temas, obviamente que tienen que ver con la campaña política y en particular, bueno, esta interna que se ha generado también entre el Partido Nacional y el Frente Amplio a propósito de la captura del celular a este ciudadano conocida la semana pasada. Gracias Martín, tengo que hacer una pequeña pausa, pero ya sigue, el lado B, aquí en la pantalla de la TV Ciudad. Y vuelvo simplemente para decir adiós, ya se viene Mirá Montevideo, aquí en la pantalla de la TV Ciudad. Volvemos mañana a las 20 horas, que pasen bien, chau. Chau.